Alexander Labutkin nació en 1910 en San Petersburgo, en el seno de una familia de clase trabajadora. El padre del niño era armero hereditario en la fábrica de Krasnusnamenets a la que dedicó 42 años de su vida y su madre era ama de casa. En aquellos años ser armero o maquinista era muy rentable y honorable. La revolución y la primera guerra mundial no hicieron más que mejorar la situación de los Labutkin, las municiones eran un bien escaso y los armeros ahora gozaban de especial estima. La adolescencia de Alexander coincidió con los denominados maravillosos años de la nueva política económica cuando los negocios florecieron repentinamente en la Unión Soviética. Las mujeres comenzaron a usar vestidos lujosos y maquillarse de colores brillantes y los hombres se vistieron con trajes y sombreros. La pobreza ya no estaba de moda, al menos así era la familia Labutkin, donde gastaban felizmente su dinero en buena ropa y muebles caros. No fue posible encontrar información sobre si Alexander tenía hermanos y hermanas, pero el niño estaba destinado a la carrera de armero desde su nacimiento. Tenía que continuar la dinastía y nada más. Desde pequeño, su padre arrastró a Alexander a la fábrica, le enseñó las complejidades de la armería y lo llevó a campos de tiro y a cazar. Alexander era indiferente al proceso de creación de artefactos, pero sí le gustaba disparar. El joven era un maestro en el manejo de armas y eso vino acompañado desde la época escolar de un vestuario muy particular. Le encantaba llevar traje y sombrero y parecía un gángster. En la escuela, Labutkin estudió con normalidad, ya que no estaba en absoluto interesado en desarrollar su faceta estudiantil. Disparar, cazar, comprar cosas caras y reunirse con amigos ocuparon todo el tiempo de su juventud. A los 16 años se sumaron a esta lista las chicas. Alexander era considerado, con razón, el novio más guapo y envidiable, de buena familia, atractivo, con buenos modales y siempre vestido caro. Después de finalizar la escuela, su padre contrató a Alexander para trabajar en la fábrica como probador. Sus responsabilidades incluían probar la precisión de los revólveres del sistema Nagan y su posterior ajuste. Los ejercicios de tiro diarios convirtieron al joven en un verdadero francotirador. Impresionó a todos no solo por la precisión de los disparos, sino también por sus trucos literalmente circenses que recordaban a los primeros westerns al manejar las pistolas con las dos manos. El puesto de tirador era bastante honorable y bien pagado, aunque el joven no tuvo siempre suficiente dinero para las cosas caras e impactantes que tanto anhelaba. En 1930, Labudkin decidió ampliar su huerto, donde quería organizar tierras cultivables y para ello se decidió atalar varios árboles. Para terminar el trabajo rápidamente, resolvió utilizar el explosivo piroxilina, que según unas fuentes robó en secreto de su fábrica y según otras lo había sacado legalmente con la excusa de ayudar a los campesinos que estaban recuperando tierras del bosque para un campo de cultivo. Era necesario colocar correctamente los explosivos debajo del tocón, moverse una distancia suficiente y luego realizar la explosión. No es tan difícil, pero sí muy peligroso. El problema estaba en que la piroxilina no era fiable, a veces no detonaba o a veces por el contrario la explosión se producía antes de lo esperado. Alexander ya había hecho un trabajo similar más de una vez, por lo que ahora lo realizó de manera alegre y artística. Estaba acompañado de varias chicas a las que soltó chistes y ocurrencias al sentirse en presencia de féminas que le lanzaban alabanzas y piropos que le inspiraban a recrearse en su trabajo. Las muchachas se acercaban a Labudkin para observar cómo el joven ponía químicos sobre los tocones y luego estos se rompían en astillas. En una de las ocasiones Alexander, con una sonrisa engreída, puso piroxilina debajo de un tocón y estaba a punto de alejarse a la distancia requerida cuando de repente se produjo una explosión. El joven fue lanzado varios metros y quedó aturdido y su mano derecha resultó gravemente dañada por la explosión. Afortunadamente la carga no fue fuerte. El chico fue llevado inmediatamente al médico, pero no se pudo hacer nada. Lo que quedó de la mano tuvo que ser amputado. Un par de semanas después resultó que Labudkin fue despedido de la fábrica por invalidez y recibió una pensión por accidente laboral, lo que nos lleva a pensar que tal vez sí es cierto que Alexander utilizó la piroxilina legalmente. A la edad de 20 años, Labudkin perdió no solo la mano, sino también el sentido de la vida. Casi desde la cuna estuvo preparado para vivir la vida de un apuesto armero y ahora se había convertido en un lisiado desempleado. Todavía podía fingir ser un chico elegante y un galán arrogante, pero tarde o temprano alguien notaría la ausencia de una de sus extremidades y la admiración en sus ojos invariablemente daría paso a la lástima. Al menos era lo que pensaba el propio Labudkin. Pero no se dio por vencido y pronto consiguió un trabajo, por recomendación de la organización Comso Mall a la que estaba afiliado, en la planta química de Oktinsky como operador de vapor y especialista en mantenimiento de tuberías. Un par de meses después volvió a sorprender a todo el mundo y se casó. La afortunada nueva esposa se llamaba María y a todos los que conocían a Alexander les pareció una elección muy extraña. Se trataba de una chica de 18 años con una dudosa reputación tras haber sido condenada a prisión por fraude. Era una joven sin estudios y con antecedentes penales a la que le encantaban el lujo y las grandes fiestas. Pero esto no pareció molestar a Alexander cuyo estilo de vida estaba basado en el lujo y la sofisticación. Caminaba por Leningrado con un buen traje y un sombrero de gángster de la lancha y era conocido en todos los restaurantes del centro de la ciudad. Pero cuando eres un operador de vapor común y corriente debes olvidarte del lujo y los problemas económicos de Labutkin para mantener ese tren de vida lo desquiciaron. La joven pareja se sentía indigna de esa vida y se consideraban personas de falsa apariencia. Alexander por falta de mano y María por antecedentes penales. Pero pronto la nueva política económica se vino abajo y los Labutkin no sabían ni querían vivir en la nueva realidad. A ellos les gustaban los vestidos bonitos, los sombreros a la moda y los trajes caros, aunque ahora todo esto ya parecía cómico y grotesco. La familia de Labutkin no aceptó la elección de su hijo de compartir su vida con María y la joven pareja tuvo que vivir con la madre de su esposa en las afueras de la ciudad. Labutkin tenía derecho a una pensión y también ganaba mucho dinero en la fábrica trabajando en el turno de noche. Según los estándares de principios de la década de 1930, bien podrían ser llamados representantes de la clase media rica. Y mientras los padres de Labutkin fueron amenazados con el desahucio, Alexander y María no fueron amenazados con nada similar ya que no tenían ninguna agricultura subsidiaria. A lo sumo habrían visto confiscadas todas las prendas de moda de la pareja, pero nada peor los amenazaba. Alexander acababa de cumplir 20 años, pero ya estaba jubilado y había perdido la oportunidad de hacer lo que amaba. Desde pequeño adoraba las armas. En la vida, lo principal es encontrar aquello en lo que eres realmente bueno y Labutkin solo era buena una cosa, disparar. Un día se encontró accidentalmente con uno de sus viejos amigos de la fábrica y le pidió como favor que le confeccionara un revólver Nagan casero para defensa personal y que le ayudara a conseguir un trabajo en la fábrica de armas de nuevo. El amigo cumplió su promesa, le hizo a Alexander un arma casera, pero le advirtió que ya no podía contar con conseguir trabajo en la fábrica porque allí todo había cambiado y no aceptaban a un tirador manco. A partir de ese momento, Labutkin en su tiempo libre se adentraba en el bosque y disparaban las latas con cartuchos caseros. Labutkin aprendió a fabricarlos el mismo, reemplazando la bala estándar por una bola de rodamiento. Fue durante una de estas incursiones cuando Labutkin cometió su primer crimen. El 29 de agosto de 1933, Alexander salió a caminar por el bosque Pundolovsky fuera de los límites de la ciudad por la mañana antes del trabajo. A menudo hacía esto para disparar y tal vez recoger setas al mismo tiempo. Ese día había dos personas en su claro favorito donde solía entrenar. Se trataba de una pareja, un trabajador de la planta Promet de Leningrado y su esposa que estaban ocupados recolectando setas. Eran claramente visibles para Alexander que estaba escondido detrás de los árboles. Apuntó con su arma y disparó dos veces. La pareja cayó el suelo como si fueran dianas de cartón en un campo de tiro. Cada una de las balas alcanzó a la víctima en la cabeza. Unos minutos más tarde se acercó a ellos, examinó los cadáveres y sustrajo algunas de sus pertenencias antes de arrastrar los cuerpos a una zanja y cubrirlos con ramas. Le quitó la chaqueta a la mujer y los zapatos al hombre. Además, en los bolsillos del matrimonio había algo de cambio. El asesino también se llevó consigo una cesta de setas que transportó a casa y que su suegra cocinó para la cena. María, la esposa de Alexander, notó de inmediato que éste parecía especialmente feliz y emocionado ese día, pero Alexander, como si nada hubiera pasado, fue a la planta para trabajar en el turno de noche como de costumbre. Los investigadores compromarían más tarde que el asesino operaba exclusivamente por la mañana y por la tarde. Esto se debió al hecho de que el discapacitado Labutkin trabajaba principalmente en turnos nocturnos tranquilos. A la mañana siguiente, Alexander, de camino a casa desde la fábrica, volvió a girar hacia el bosque Pundolovsky. Allí sacó un arma de un escondite y fue a buscar nuevas víctimas. Esta vez, Labutkin se encontró con un hombre y dos mujeres a quienes el maníaco disparó en la cabeza. Robó los abrigos, los relojes, las botas y el poco dinero que portaban las víctimas, pero no se dio cuenta de que la mujer seguía viva. Cuando Labutkin se fue, la mujer herida de gravedad empezó a pedir ayuda y pronto fue encontrada y auxiliada por unos transeúntes que denunciaron los hechos a la policía. Los agentes del orden llamaron a los servicios médicos y la víctima, aún con vida, fue hospitalizada. La policía estaba de guardia delante de las puertas del hospital esperando que la mujer despertara y pudiera hablar del ataque, pero a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, no volvería a recuperar el conocimiento y fallecería unas horas más tarde. Después del segundo asesinato en grupo, se difundieron malos rumores por todo Leningrado. Dijeron que el mismo Satanás había venido a la ciudad y que pronto sucedería el fin del mundo. Muchos asociaron las muertes con el castigo celestial enviado por los bolcheviques por la destrucción de iglesias y monasterios. Los investigadores de la policía examinaron el asunto con más seriedad, pero se perdieron en los motivos de los misteriosos crímenes. Según una versión, el objetivo del tirador eran personas concretas y mató al resto como testigos innecesarios. Esta suposición se vio confirmada por el hecho de que, durante los meses siguientes, no se produjeron asesinatos de este tipo en Leningrado y sus alrededores. Pero todo se explicó de manera completamente diferente. Lavutkin simplemente se mantuvo oculto y se dio cuenta de que sus crímenes se habían vuelto resonantes. En diciembre de 1933, en vísperas de las vacaciones, Alexander Lavutkin no soportó más la espera y volvió al bosque a salir de caza. Allí se encontró con una pareja de campesinos. Un marido y su mujer conducían un carro por el camino del bosque y hablaban en voz baja. Regresaban a su pueblo con las compras realizadas en uno de los mercados de Leningrado. Lavutkin, sin dudarlo, se ocupó de los cónyuges con sentos disparos certeros en la cabeza y, conduciendo el carro hacia el interior del bosque, empezó a robar. Esta vez el botín fue aún más generoso. Lavutkin se hizo con unos abrigos de piel de oveja, manchados con la sangre de sus víctimas, unas botas de fieltro nuevas, una cesta con pescado, varios kilogramos de harina y cereales y 85 rulos. Alexander encargó vender las botas a su esposa María. Esta vez admitió ante ella y su suegra que él era el mismo tirador que la policía buscaba hacía varios meses. María no sólo no se mostró contraria en absoluto a los oscuros asuntos de su marido, sino que sería cómplice de sus siguientes crímenes haciéndose pasar por una prostituta para atraer a los hombres hasta el revólver de su marido. Mientras tanto, la noticia del asesinato de campesinos llegó rápidamente a las fuerzas del orden de la región de Leningrado. Decidieron reforzar las patrullas en la zona de Tchevka por Okovie, donde operaba Lavutkin, y pidieron apoyo a las unidades militares cercanas. También intentaron atrapar al asesino utilizando cebo vivo. Los detectives disfrazados de recolectores de setas o transeúntes al azar pasaron días caminando por los bosques circundantes, pero el bandido manco se escondió de nuevo y las patrullas lo buscaron activamente hasta abril de 1934. Entonces, las autoridades de Leningrado decidieron que la larga búsqueda del misterioso asesino tenía que llegar a su fin porque resultaba demasiado cara. Y tan pronto como las fuerzas del orden relajaron su vigilancia, Lavutkin volvió a atacar. El 11 de abril de 1934 atacó en el bosque de Pundolovsky a un joven trabajador que regresaba a casa con su salario. Una chica desconocida se le acercó y empezaron a hablar. ¿Por qué caminas solo? ¿Estás aburrido? María le preguntó con voz cursi. El chico se estremeció, levantó la mirada y vio frente a él una hermosa chica vestida de manera demasiado vulgar. Pronto, el joven se calmó y decidió preguntar por el costo de los servicios. Se sentaron junto a un árbol y comenzaron a discutir el precio y el paquete de servicios que María estaba dispuesta a brindar. Al segundo siguiente hubo una explosión. La bala alcanzó al hombre directamente en la cabeza. Después de este crimen aparecieron en casa de los Lavutkin un juego de herramientas de cerrajería, repuestos para cerraduras, 150 rublos y dos anillos de oro. Los cómplices no dudaron en llevárselos. Inmediatamente en la zona de Shevka por Okovie se reanudaron las patrullas intensificadas, pero Lavutkin se enteró y volvió a desaparecer. Su búsqueda nuevamente resultó en vano, pero la policía identificó una pequeña pista. Siguiendo las huellas de María en la escena del crimen, se dieron cuenta de que el asesino estaba siendo ayudado por un cómplice. Lavutkin esperó hasta noviembre de 1934, pero luego se dio cuenta de que su amado bosque Pundolowski ya no sería un tranquilo lugar para sus fechorías, por lo que decidió continuar con sus ataques en el bosque Dudkinski, ubicado en el distrito de Viborg. Allí volvió a su actividad criminal en compañía de su fiel esposa. La víctima esta vez sería un hombre de mediana edad que se ganaba la vida como conserje y complementaba su salario con la caza y venta de pájaros. El hombre solía ir al bosque y poner una trampa y luego, después de su turno de trabajo, iba a recoger las capturas. María salió a su encuentro y actuó como cebo sexual ante un hombre que estaba listo para discutir el precio. En ese momento, el maníaco disparó una bala al cazador en la nuca. Posteriormente le sustrajo las botas, el dinero e incluso los pájaros que había atrapado. Mientras tanto, los detectives que seguían la pista del asesino una y otra vez se encontraron en un callejón sin salida. Casi no dejó pistas y simplemente no hubo testigos de sus crímenes. Además, los investigadores creyeron erróneamente que estaban buscando un ladrón que actuaba con fines de lucro. La Woodkin era un maníaco, pero peculiar. En general, lo que le impulsó a tomar el revólver y empezar a matar seguía siendo misterio. Según una versión, la Woodkin podría haber perdido la cabeza después de quedar lisiado. El rechazo de su discapacidad física resultó en agresión hacia los demás. Según otra teoría, su esposa María podría haber empujado al bandido manco al camino criminal. Siempre le faltaba dinero y regañaba a su marido por sus ganancias, que no cubrían sus necesidades. Pero esta versión es poco verosímil dado que el botín de la Woodkin resultó ser demasiado modesto una y otra vez. Hay otro punto importante. Por regla general, los ladrones intentan no matar a sus víctimas a menos que sea absolutamente necesario. Después de todo, cada muerte aumenta considerablemente sus sentencias y los atrapan. Pero la Woodkin no perdonó a nadie y ni siquiera intentó prescindir del derramamiento de sangre. Todas las víctimas de Alexander fueron asesinadas de un tiro a la cabeza. Por lo tanto, el bandido manco es considerado un maníaco, cuyos motivos siguen siendo desconocidos. Disparar a hombres solteros ya no le proporcionaba a la Woodkin tanto placer como cazar parejas. Le gustaba la forma en que podía destrozar una historia de vida en un momento, pero no se sentía así con la caza de hombres solitarios. No había historia ni futuro en ellos, pero sí le gustaba el hecho de que había más adrenalina por la presencia de María asumiendo el rol de cebo. Durante los meses siguientes, salió a cazar tres veces. Primero disparó en solitario un matrimonio, un marido ingeniero y su esposa dependiente a una tienda. El maníaco escondió los cuerpos de las víctimas en una zanja. Pronto cayó una fuerte nevada y los cadáveres fueron sepultados. No serían descubiertos hasta la primavera. Un mes después, la Woodkin disparó y mató a un hombre en el bosque de Pundolovsky con la colaboración de su esposa y luego, en abril de 1935, volvió a salir de caza en solitario sin saber que esta sería la última vez. Ese día, en el bosque de Kolonetsky, cerca de Leningrado, una chica finalmente accedió a una cita con un joven camarero de un restaurante que ya la había invitado a salir varias veces. Hacía buen tiempo y la joven no quería quedarse en casa. Se adentraron en el bosque junto a una finca abandonada, deambularon durante mucho tiempo por los senderos y luego se sentaron a descansar en un árbol caído. Alexander La Woodkin los vio y empezó a observar, esperando el momento adecuado. Al segundo siguiente, sorprendentemente, el muchacho arrojó a la joven al suelo y comenzó a toquetear debajo de su falda. La chica gritó y empezó a resistirse. Un instante más tarde, se escuchó el sonido sordo de un disparo. El chico quedó inerte y cayó apoyando todo el peso de su cuerpo sobre la mujer. Acto seguido, se escuchó otro disparo. La muchacha cerró los ojos horrorizada y tenía miedo incluso de moverse. Alexander esperó unos minutos y después fue a inspeccionar los trofeos. No me mates, por favor, no me mates, chilló la joven. Alexander se estremeció al darse cuenta de que había fallado y que la muchacha seguía viva. Según una versión, La Woodkin violó a la chica, pero según otra, no lo hizo. En cualquier caso, después de unos minutos, Alexander la ayudó a vestirse y caminaron hacia la ciudad. Al darse cuenta de que se le hacía tarde para irse a trabajar, La Woodkin se apresuró a despedirse de la joven y le mostró la carretera de circunvalación a la ciudad. La chica, de ojos brillantes y amorosos, simplemente asintió y se dirigió a su casa. En una conversación con una de sus amigas, le contó lo sucedido y que había concertado una cita con su salvador. Para ella, el caballero manco la salvó de un tipo repugnante que comenzó a acosarla en una cita. A la gente, rara vez le gusta que alguien a su alrededor parezca tan feliz, por lo que su amiga envidiosa inmediatamente denunció los hechos a la policía. A las autoridades no les resultó difícil identificar al tirador sin su mano derecha. Durante una búsqueda en la casa de Ursula Woodkin, los detectives encontraron las pertenencias de algunas de las víctimas. Botas, botas de fieltro, pantalones, sombreros, abrigos… Además, comprobaron la complicidad de María la Woodkin al observar cómo un cuello de piel de la chaqueta de una de las mujeres asesinadas estaba cosido al abrigo de su hijo en común con Alexander. Durante el registro, se encontraron tres armas en poder de la Woodkin, pero los detectives entendieron que necesitaban encontrar un arma completamente diferente, un revólver improvisado. Lo pusieron todo patas arriba, pero el resultado fue negativo. El propio de la Woodkin, sabiendo muy bien que se enfrentaba a la ejecución, permaneció en silencio como un partizano. Pero entonces, a uno de los policías le llamó la atención una radio que había en la habitación del matrimonio. El agente confió en su intuición, desarmó el dispositivo y encontró un revólver y cartuchos cuidadosamente escondidos allí. Ante el tribunal de la Asamblea Especial de Seguridad Nacional de la URSS, no solo compareció el propio bandido Manco, sino también su esposa María, su suegra, el mecánico que fabricó el revólver e incluso un vecino de los la Woodkin, que al parecer sabía de todos los crímenes, pero guardó silencio. Los cómplices del maníaco recibieron sentencias de entre 5 y 20 años en colonias carcelarias y María la Woodkina también fue privada de la patria potestad de su hijo. Según la sentencia judicial, el propio asesino sufrió la misma suerte que sus 12 víctimas. En 1935, la vida del bandido Manco fue interrumpida por una bala certera de un verdugo. A la última víctima de Alexander se le atribuye el rápido desarrollo del síndrome de Estocolmo, pero en realidad simplemente estaba fascinada por su salvador. Hubo muy poco tiempo para que se desarrollara el síndrome de Estocolmo. La muchacha no entendió lo que le pasó, solo recordaba que fue salvada por un apuesto hombre manco de quien se enamoró bajo la influencia de una abrumadora dosis de adrenalina. Es muy probable que en una hipotética cita Alexander hubiera decidido matarla para deshacerse de ella como testigo, pero como la Woodkin nunca llegó a la reunión, para ella esta historia siguió siendo para siempre la página más brillante y romántica de su vida. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.